Cuando la tarde se pone en el mar Que vas a estar preparando para la acción Acechando a los turistas que hay en la Habana Por unos dólares te vende su manzana La mini falda te enseña hasta infinito Mientras se va caminando por el circuito Donde dos pulas te compran lo que tú quieras Habrán de paso a Eva la ginetera Tiene solo diecisiete primaveras Y más aventuras que en Tarzán Detrás de la risa de la guinetera Eva está llorando por su alán Tiene un cuantico pequeño por Muriano Donde esta noche se lleva lo que ganó Así alimenta a su hijita de siempre meses Las apariencias nunca son lo que parecen Su novio era un estudiante que militaba En el partido que parte a quien no lo alaba Después de ver la mentira se convenció Tiene cuatro tablas y un remo a la yuma Tiene solo diecisiete primaveras Y más aventuras que Batman Tiene solo diecisiete primaveras Detrás de la risa de la ginetera Eva sigue llorando por su alán Y cuando el sol reaparece en el malecón Vuelve la misma rutina y la situación De vivir en una tierra donde el futuro Salió nadando después de brincar el muro No quiero que mi canción te traiga tristeza Y toma lo que te digo como promesa Que pronto, pronto en mi tierra estaré cantando Porque yo sé que la Habana me está esperando Porque yo sé que la Habana me está esperando Todos juntos cantaremos Nuestro día viene llegando Porque yo sé que la Habana me está esperando En mi sonreira lo estaremos recordando Porque yo sé que la Habana me está esperando Todos los cubanos levanten la bandera La Habana espera Porque yo sé que la Habana me está esperando Yo me voy a pie Yo me voy nadando Porque yo sé que la Habana me está esperando ¡Vamos! 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 Sabanay, Sabanay ¡Vamos! 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 ¡Gracias!